Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch. Yo soy Chequiu, por todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior hicimos por fin la misión de robar todas las naranjas del supermercado, incluso se las vendimos al señor misterioso de la montaña de nieve, y conseguimos unas 400 monedas. Con eso la verdad que estuvo bastante divertido, me reí un montón en el capítulo anterior, y hoy quiero intentar conseguir el último trozo del mapa del tesoro, porque solo nos falta un trozo. Si no me equivoco, lo podemos conseguir en una carrera de coches. Ahora bien, nuestros coches no es que corran demasiado, así que tendremos que intentar comprar el coche más rápido, que si no me equivoco, valía 2500 monedas. Ahora mismo tengo 2594 monedas, así que puede que me gaste todas en un buen coche, en un cochazo. Así que vámonos, tengo que teletransportarme, porque tenemos que llegar hasta... Pues hasta el circuito, de hecho no sé yo si teletransportarme, o a lo mejor puedo ir desde aquí. Si está el autobús, no me teletransporto, porque llegaría más rápido, yo creo, desde aquí. Además tengo mi coche aparcado, uno de ellos. Ya sabéis que tenemos dos ahora mismo. ¡Dios! ¿Cómo derrapa esto, no? Por el hielo. ¿Habrá algún coche que vaya muy bien en la nieve? Vale, está el autobús perfecto, esto me viene increíble, aunque claro, el coche no va a estar, ¿no? Bueno, da igual, estaríamos al lado en teoría. Sí, quiero volver. Vamos a salir de aquí antes de que nos congelemos. ¡Vámonos! Y nos vamos. Me tengo que cambiar de ropa, porque ya la ropa de así tan invierno no pega mucho por aquí, ¿no? Puedo ir con esta. Hace tiempo que no llevo esta. Mira, ahí está, con gorrita. ¡Qué guay! Efectivamente no tengo mi coche por aquí, pero tenemos el circuito de carreras. Ahora bien, ¿dónde podía comprar los coches? ¿Dónde estaba el concesionario? Tengo que comprarme el coche primero. Circuito de carreras. ¿Estaba por aquí para comprarme un coche? No me acuerdo, la verdad. Es que hace bastante tiempo que pasamos por aquí. Pero creo que sí, me suena que aquí estaba el concesionario. Para comprar cochecitos. Sí que es aquí, menos mal. Vale, vamos a ir a por el más caro, ¿eh? ¡Bienvenido! Dime si tienes alguna pregunta. Fíjate el coche que nos vamos a comprar. Es este de aquí. En teoría es el coche más rápido que existe en este juego, ¿no? Lo quiero. ¡Guau! ¿Quieres comprar el supercoche por 2.500 monedas? Eso no se pregunta. ¡Sí! Me he gastado todas las monedas en un supercoche. ¡Ahí está! Buen negocio, ¿eh? Me has dejado pelado, vendedor. Disfruta tu nuevo supercoche. Aquí tienes las llaves. ¡Oh, Sasquatch! ¡Nuestro gran pie grande! Ahora tiene un supercoche. Todos los vehículos que posea se guardarán aquí en el concesionario. Puedes volver y cambiar de coche cuando quieras. Por cierto, el color de los coches creo que los podemos cambiar cuando queramos, ¿eh? Pero nos ha tocado el rojo, que es mi color preferido. Y este coche creo que es super rápido. ¡Dios! Me vuelvo loco, ¿eh? Con este coche. Es una locura, tío. Es una locura lo que corre este cochecito. Y espérate que el pato tiene algo que decirme. ¿Qué pasa, pato? Pato aparca coches, no te creo. Muy buenas. ¿Todos esos coches son tuyos? ¿En serio? Tienes un gusto genial. Por favor, por favor, por favor. Deja que sea tu aparca coches. Recogeré tus coches y te los llevaré directamente a ti. No te preocupes. Soy un gran conductor. El mejor. Lo que me faltaba por verte un pato aparca coches. Probablemente pienses que mis pequeñas piernas no llegan a los pedales. Pero estás equivocado. He ideado un sistema. Un sistema ultra secreto que me permite conducir coches. Si mi secreto se revelase, verías patos aparca coches por todas partes. Y créeme, no quieres eso. De todas formas, ¿puedo ser tu aparca coches? Venga, vale. ¡Viva! Te veré en tu casa entonces. Seguro que tienes una gran casa. Tengo muchas ganas de verla. No te creas, eh, pato. Mi casa es pequeñita. Y ahí se va el pato. Así que supuestamente ahora este pato es nuestro aparca coches personal. ¡Dios! ¡Que me veste, tío! ¿En serio hay un guardabosques por aquí, tío? Vete, hombre. Vete. Tengo que ir hasta mi coche. Vale. Estoy listo. Madre mía. Esto es muy rápido, eh. ¡Wow! Tenemos que ir... Ah, este era el tipo que me daba... ¿El trozo ese? A ver. No tienes mucha pinta de corredor. Te digo una cosa. Si puedes ganar todas las carreras, te daré mi traje de carreras. ¡Au! Ganando todas las carreras conseguimos ese trajecito con el casco y todo. Eso está muy guay, tío. Vale, aquí tengo misión. Eh, tú, el alto. ¿Quieres hacer una carrera o algo? Si me ganas, te daré un trozo de un mapa del tesoro. Es aquí, chicos. Es aquí. Lo hemos encontrado. Vamos allá. Pero es un profesional. Ahora bien, tengo el supercoche. Vale. Dios, esto va a ser épico. Son dos vueltas. Madre mía. Se me va el coche, eh. De lo rápido que es. Dios. ¿Ahora qué? Ahora qué, listillo. Recuerdo que a este corredor nos enfrentamos con el otro coche. El primero que compramos. Y claro, no teníamos potencia. Y ahora le dejamos atrás. Ja, 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 ja. ¿Para qué? ¿Cuánto tiempo he esperado para esta gran victoria? Pie grande se la lleva de sobra, eh. O sea, es que ni le vemos. Pero qué coche es este, tío. Hemos hecho una compra increíble. Hemos hecho una compra increíble. Tesoro terminado en el tablero del mapa al lado de tu casa. Ahora iremos para allá. Voy a comer. Pero podríamos aprovechar para echar alguna carrera por aquí. Porque el traje ese mola un montón, eh. Pues no, ¿qué es esto? Ni que hubiésemos robado un supermercado entero. Ja, ja, ja. Es justo lo que hemos hecho. Vale, a ver. Ya tengo casi todos los quesitos. Tengo comida aquí para un año, tío. Tanta comida llevamos encima. Es increíble. Vale, a ver, mi supercoche. Bueno, no importa que esté por ahí, ¿no? Vamos a ir al circuito de carreras. Y a ver si podemos competir. ¿Dónde me apunto? Quiero apuntarme. A lo mejor no era desde aquí las carreras. No, no eran aquí las carreras. Me tenía que apuntar atrás, ¿verdad? Estoy recordando que al lado de donde he comprado el coche, creo que ahí me podía apuntar. O por aquí. A ver. Creo que aquí me apuntaba. Ah, no, esto es el garaje. Automóviles personalizados. Eh, qué... Bueno, es que no tengo monedas, tío. Aquí seguro que les puedo cambiar algo, ¿eh? A lo mejor los puedo hacer más rápidos. A ver qué me dice este tío. Míralo, sí. Les puedo cambiar el color y demás. Hola, no te hemos visto antes. Debes de ser nuevo. Bienvenido al barrio. Trae tu vehículo en cualquier momento si quieres que lo personalicemos. Tenemos muchas partes. Calcomanías, ruedas y llantas geniales. De todo. Hemos estado teniendo algunos problemas de envío, por lo que algunas cosas están agotadas. Habla con mecánicos si quieres saber más. Está bastante agobiado en la situación. Ah, vale, bueno, pero... Ah, mire, les puedo poner incluso un foguecito, ¿no? Pero esto más adelante, porque no tenemos demasiadas monedas. Mira cómo está este coche de cambiado. ¿Me lo llevo? Sería estupendo si pudieras no hacer eso, gracias. Ah, no me lo... No lo puedo sacar por la puerta. ¡Dos! ¿Cómo me han metido este coche aquí? No lo puedo sacar por ningún lado. ¡Dos! Vale, me voy. No vaya a ser que venga la policía. Vale, pues vámonos a casa. Vámonos a casa y vamos a ver el mapa del tesoro. Mira, el oso está durmiendo. Mira, ya está completo. ¡Guau! ¿Tenemos que ir hasta la X? Si necesitas ayuda, ven a hablar conmigo. Raccoon. Tenemos que hablar con él. Ah, mira, viene. ¡Eh! Yo sé dónde es eso. Vamos a desenterrarlo. Y viene el pato. ¡Yo también voy! Bueno, vamos a desenterrar el gran tesoro. El oso se despierta. ¿Dónde todo el mundo fue? ¡Ojo! Tiene que estar por aquí. ¿Será este el tesoro? Ha venido el oso al final también. A ver qué encuentro, ¿eh? ¡Uh! ¡Un super cofre! ¡Lo has encontrado! ¡Quiero abrirlo! ¡Déjame entrar ahí! Oso espera estar lleno de comida. Me pregunto qué habrá dentro. Vamos a comprobarlo. ¡Es un lingote! ¿Qué es esto? ¿Tanto dinero? A ver. Tenía 94 monedas. ¿Cuánto vale el lingote? ¡Puah! ¡Mil! ¿Y todas estas moneditas qué? ¡Guau! Vamos a llevar esto de vuelta al parque inmediatamente. Claro, sigue lleno de monedas, ¿eh? Cara a cara con el guardabosques. ¡Cuántas veces tengo que decirte que estés fuera del campamento! Espera, ¿qué tienes ahí? Pues un gran tesoro. ¿Esto es de verdad? ¿Conseguiste? ¿Esto para ayudar a salvar el parque? Pues sí. No sé si lo recordáis, pero en el primer capítulo vimos que un hombre misterioso muy rico quería comprar el parque para derribar todos los árboles, para cortarlos y construir edificios. Así que a lo mejor con este dinero, pues impedimos que destruyan el bosque y así salvaremos a todos los animales. De hecho, fijaros cómo está cada animal escondido en los arbustos. El oso, el pato, el mapache. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Quizá me había equivocado contigo, pie grande. Toma, quédate con esto como signo de mi agradecimiento. A ver... ¡Ojo! ¡Soy un ranger! ¡Tenemos la ropa del guardabosques! ¡Has conseguido el traje del ranger! Ahora eres un ranger honorario. Nadie te molestará cuando lleves esto, ni siquiera los guardabosques, ¿no? No sé, ahora soy amigo de los rangers. ¡Soy un ranger! Increíble. ¿Quién es ese? Ha visto a mapache. ¡Ah, no! Este hombre es el que quería comprar el parque. El tiempo se ha terminado, amigo. Supongo que no pudo conseguir los fondos, así que el parque es mío. ¡Tengo el dinero aquí mismo, amigo! ¡Eso no es posible! ¡Oirá hablar de mí! ¡Hemos arruinado sus planes! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que nada, el parque sigue siendo nuestro. ¡Toma! Lo ha celebrado, ¿eh? Pie Grande. ¡Bueno! Esto es un festín. ¡Buen trabajo, Pie Grande! Lo nunca he visto, tío. Tantas veces que nos ha perseguido este ranger. Y al final, mira, nos hemos hecho amigos. ¡Salvaste el parque, Pie Grande! ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, solo queda una cosa por hacer. ¡A bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! Aquí abajo. Vale, tengo que ir. Por cierto, ¿ya me puedo mover? No, no me puedo mover, ¿eh? ¡Mira, un pato con un sombrero! Tengo que contarte un par de cosas importantes, pato de los créditos. Sneaky Sasquatch ha sido creado por... ¿Estas dos personas? La música la ha creado, vale. Es que son los créditos, literalmente. ¡Qué forma más original, ¿no? De crearlos. No sé quién hizo la programación de sonido. Y aquí pues te pone todas las personas que han trabajado en este juego. En este tan buen juego, porque la verdad que ha estado increíble. Y bueno, esto no es solo más que el principio, ¿eh? Este juego no acaba aquí. Pero al menos la primera gran historia del mapa del tesoro sí que la hemos completado. Y ojito, que esto continúa. Vamos a ver qué nos cuenta Mapache. Ya está mi supercoche ahí. Voy a guardarme la pala. Voy con la pala a todos sitios. Ahí está. ¿Qué pasa, Mapache? ¡Pía grande! Tenemos un gran problema. Estaba en la ciudad pensando en mis cosas cuando escuché algo malo. Junta a todos los animales y os diré qué pasó. Algo ha pasado en la ciudad. ¡Ojo, Erricorp! Algo huele delicioso en ese contenedor de allí. Alguien viene. ¡Otra vez este tío! Ejecutivo. Entonces, señor Pemberton. ¿Cuándo podremos avanzar en el proyecto de desarrollo del parque? Pronto, pronto. Casi lo tengo. Si no fuera por ese pie grande entrometido. ¿Pie grande? Atacaré ese parque aunque sea lo último que haga. Tengo un plan secreto para manejar la situación. Encerrado en mi oficina. Señor, no estarás planeando hacer nada ilegal, ¿verdad? Risa de villano. ¡Oh, no! ¡Tenemos que decírselo a pie grande! Así que de nuevo está planeando algo contra el parque, tío. Ese tipo está haciendo algo. Tenemos que pararlo. ¿Pero cómo? ¡Lo detendré! ¡Sólo tiene que estar al alcance de mi pico! Pero no nos podemos acercar a él. Siempre está rodeado de sus empleados. ¿Pie grande? ¿Alguna idea? ¿Oso tiene buena idea para pie grande? ¡Oh, chico! ¡Aquí! ¡Vamos! Primer paso. Pie grande consigue trabajo en empresa malvada. Segundo paso. Eh... Yo olvidar. Pero tercer paso. Pie grande accede a oficina para robar planes secretos. Eso... Podría funcionar. Si consigues ganarte la confianza del señor Pemberton, podrás entrar y conseguir los planes. Tendrás que trabajar para ascender en la empresa. ¿Piensas que puedes hacerlo? Así que tengo que hacerme un empresario, ¿no? Tendremos que trabajar para esa empresa y poco a poco ganarnos la confianza del señor Pembertonese. Hasta que podamos entrar en su oficina y robarle los planes malvados que tiene contra el parque. Genial. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la ciudad y encontrar la oficina de la empresa. Después de eso, disfrazarte y solicida trabajo. No será muy difícil, ¿no? Estaré en mi casa si necesitas ayuda. Ahí está. Pues es el gran plan que tenemos ahora. Nuestra siguiente misión es intentar trabajar para R-Corp. ¡Wow! Aquí sigue el conejo. ¿Cuándo me dará las zapatillas? Le hemos vencido muchísimas veces, pero sigue sin dármelas. ¡Hola, camusino! A ver, ¿dónde se va? Va a estar en el aparcamiento de caravanas. ¿Y Mapache me vende algo nuevo? No, está todo agotado. Y tengo solo mil monedas, tío. A ver si podemos conseguir dos mil quinientas y nos hacemos con esto. Pero bueno, ahora sí, ya que sabemos nuestra siguiente misión, vamos a intentar hacer alguna carrera más para ver si conseguimos el traje que hemos visto, ¿no? Con el casco y demás. Vamos para allá. Vale, hasta aquí hemos llegado, chicos. Carreras. Vamos a ver si nos podemos apuntar. A ver. ¡Oh, que no tengo ropa! Espera, ¿puedo? ¿Dónde está mi ropa de ranger? ¡Oh, soy un ranger! ¡Hola! ¡Eh! ¡Que llego a la ropa! ¡Pero bueno! Pensaba que éramos amigos. ¡Dios! Pues nada, cambiamos. Y ya no me persigue. ¡Hala! Ya me he librado. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡Que soy un ranger! Cuidadito tú, ¿eh? Que te quito el coche. Ahora sí. Vamos a echar alguna carrera. Yo no sé las que me faltan. Pero con mi supercoche no deberíamos tener problemas, ¿no? A ver, carreras. ¡Hola! Hay un montón de carreras. Vale. ¿Cómo sé las que he hecho? Estas las tengo bloqueadas. Hay una que me dan 5.000 monedas. Ah, pero por hacer 100 vueltas. ¡Wow! Vale, tengo que hacer estas dos. Pero no las he completado. Ah, sí, mira. Aquí tengo la copa. Pero aquí no. Vale, pues vamos a hacer esta. Vueltas 3. ¿Puedo ir con mi supercoche? Ah, no. Creo que todos llevamos el mismo coche. Oh, no. Yo llevo el supercoche. Yo llevo el supercoche. ¡Wow! Entonces no tienen nada que hacer. ¡Dios! Estáis acabados. Este coche es increíble, tío. Oh, qué pasada. Ya verás tú lo rápido que doy 3 vueltas. Toma. ¿Les conseguiré doblar? En 3 vueltas a lo mejor les doblo, eh. Voy demasiado rápido. Voy a intentarlo. Última vuelta. ¡Míralo! No me lo creo, tío. ¡Dios! No me dejan. Ahí está. Me falta este. ¡Madre mía! Les he doblado, tío. ¡Victoria! ¡Perfecto! No hay quien nos pare, eh. Encima con la ropa de ranger. ¿200 monedas? Y a ver si así se desbloquea alguna carrera más. O a lo mejor necesito otro permiso, ¿no? A ver, un montón de carreras. No, pero la tengo bloqueada porque necesito el permiso B. Ah, y para conseguir los permisos creo que tengo que hacer esto. Vale. Que tome mi número y me siente. El número 5. Bueno, pues esperar si no hay nadie. ¡Se ha dormido! Oye, que me toca. ¡Despierta! ¡Bienvenido! ¿Cómo puedo ayudarte? Quiero el permiso B. ¿Cómo? Es este, ¿no? Vale. Lo tengo que hacer con un carrito de golf. No pude encontrar las chaves del coche. Así que hoy tendremos que usar el carrito de golf. Bueno. Para este examen tendrás que pasar alrededor de los conos. Antes de que se agote el tiempo. Este malote ha sido mejorado varias veces. Así que ten cuidado. No hay demasiado sitio enfrente. Así que iré en la parte de atrás. De verdad se va a subir, señor. A ver si se va a caer. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Venga. Tengo tiempo. 20 segundos. Buah, espero que no se me caiga, ¿eh? El profesor, si no la lío. Tengo que intentar ser rápido, no pararme. ¡Eh! Pero si solo lo he movido un poquito. No puedo tocar un cono lo más mínimo. No te creo. Vale. Tengo que intentar ser preciso. Ahí está. Despacito. Bien, ahora mucho mejor. Conseguido. Vamos. Enhorabuena. Ya tenemos el permiso B. Podríamos intentar conseguir uno nuevo, ¿no? Mira, permiso B. Has aprobado el examen y has desbloqueado permiso de clase B. El permiso de clase B te permite participar en carreras más difíciles y ganar recompensas mayores. Vamos a ver si conseguimos el... Otra vez tengo que pillar otro número. Venga, ahora soy el 6. Voy a despertarle. ¡Oye tú! ¡Despierta! No se despierta. Vale, ahora. Número 6. Y vamos a intentar conseguir el A, ¿no? Este examen es realmente complicado, así que espero que hayas estado practicando. No gires a toda velocidad. Aminora cuando lo hagas. Atraviesa el trazado antes de que se agote el tiempo. Y aprobarás. Vale. Tengo 24 segundos para dar toda la vuelta. Y tengo que intentar no tocar ni un solo cono. Creo que va a ser muy complicado, ¿eh? A lo mejor estoy yendo demasiado despacio. Es que no me sé el circuito. Vale. 5 segundos. ¡Sí, señor! A la primera. No me lo creo. Enhorabuena. Buenísima, chicos. Ahí lo tenemos. Has aprobado el examen y has desbloqueado permiso de clase A. Nuevas carreras y todo lo demás. Y me queda un pase, ¿no? El DS. El rango S. Ya que estoy intentando conseguir todos. Vale. Número 7. Y a esperar a que este tío se despierte. Madre mía. Así trabaja. Vale. Ya está. A ver. Quiero... El de rango S. ¡Ah! Este es el de taxi. ¡Ojo! Es verdad. Para ser taxista. En la ciudad. Vale. Pues venga. Esta prueba va a ser muy complicada. 32 segundos. Ya está. El examen final. Veamos si tienes lo necesario. Yo me quedaré seguro en el asiento del pasajero. Pues venga, suba. 32 segundos. A lo mejor necesitamos varios intentos, ¿eh? Para este examen. Seguramente el circuito sea muy complicado. ¡Buah! Tengo que tener cuidado, ¿eh? Vale. Me concentro. Vamos allá. No puedo tocar ni un solo cono. Es que me acelero enseguida. Y como tampoco quiero ir demasiado lento... ¡Buah! He perdido mucho tiempo seguro. ¡Dios! Va a ser difícil, tío. Porque derrapo un montón. Vale. Venga. Con calma. Las prisas no son buenas. Vamos a intentar... No tocar... Ningún cono. Y si no me da tiempo... Pues ya iremos aumentando la velocidad. Pero es que si voy demasiado rápido... Derrapo. 10 segundos. No me da tiempo si voy tan lento. ¡Buah! Todavía me quedaba circuito, ¿eh? Vale. Tengo que bajar el tiempo 5 segundos. ¡Uf! Lo veo complicado este examen. Vale. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Estaba muy concentrado, ¿eh, chicos? ¿Por cuánto lo he hecho? Creo que lo he hecho súper justito de tiempo. Pero lo hemos conseguido. ¡Guau! El súper permiso. Increíble. Ya podemos participar en todas las carreras. Ha sido bestial. Lo que pasa que se me ha hecho de noche. Así que bueno, chicos. Aprovechando que tenemos todos los permisos. Y que hemos conseguido el gran tesoro para salvar al parque. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Ya podremos participar cuando queramos en todas las carreras de coches. Y además tenemos la siguiente gran misión. Tenemos que infiltrarnos en la empresa R-Corp. Para hacernos con los planes de ese señor villano que quiere acabar con el parque. Así que bastante guay, tío. Ya veremos qué más ocurre en este juego. Porque no para de sorprenderme. La verdad que es un gran juego, tío. Y pues nada. Cuento con vosotros para el siguiente vídeo. No os lo podéis perder por nada del mundo. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Sneaky Sasquatch. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.